Buenas tardes, soy Luis Duluth, presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Nos encontramos en la ciudad de Cochabamba, en el Palacio Portales, donde funciona el Centro Cultural Simón L. Patiño. Y estamos llevando a cabo el decimonoveno encuentro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Estamos ya en la segunda jornada. Realmente son jornadas que se viven a pleno, con actividades de visita a cementerios, a lugares funerarios y de culto por la mañana. Y por la tarde, las mesas de exposiciones, que realmente estamos sesionando con cuatro mesas en simultáneo y con trabajos de muy alta calidad, afortunadamente.